No pega, no pega Dios, estoy... Me ahogo al hablar, eh Que asco, tío No me acuerdo de... ¿Qué nos supone que eres? ¿Un mago gitano? Sí, ábreme Tengo ganas de desnudar, eh Ya mismo me entra el ataque De alergia A ver, aquí Y aquí Soft... Anda, pero si es mi héroecito ¿Has puesto todas mis fotos por ahí? Sí Todavía no, no me ha llamado nadie Pero estoy seguro de que es cuestión de tiempo Que los cazatalentos lo hagan Es igual, dije que te enseñaría Lo que tenía en el último cajón de mi escritorio Aquí está ¿Qué es eso? Ah, un artefacto, bueno Entonces, un selfie Hazte el selfie conmigo antes de que sea demasiado famoso Pues vaya puta mierda, ¿no? Yo me creí que iba a pasar algo más Bueno Nos vemos en las redes Vale, un selfie que me gana No tenía una misión con la alcaldesa O ya lo hice Bueno, no me lo señala Vale, pues vamos al de la izquierda Vamos a... Al de la religión Religión Cae el título del vídeo Hostia, creo que eso va a ser gracioso, ¿eh? A ver Tengo que ir izquierda Y para abajo Que pico ordenarí Vale Inclinaos ante el poder de D-Mobile Vale Vale Vamos para abajo Abajo izquierda Dios, no puedo, ¿eh? No puedo Así no puedo Eh, ¿eh? Tiriti 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 Ay Eh ¿Hola? Por aquí, chaval Te he estado observando A ver Y creo que podemos ayudarnos Muy comente ¿Has oído hablar de los superamigos? Pues soy yo ¡Seaman! Un poderoso superhéroe Con el asombroso poder De hablar con los peces Y nadar Es Semen Es Seaman Mi misión es ayudar A todas las criaturas marinas Y ahora Tengo un pez gay Que quiere que le ayude A llevar a su madre al cielo Vale Quiero ayudar al pececillo gay Pero los demás superamigos Dicen que están muy ocupados ¿Me ayuda? Sida man No, no, semen Nada conmigo a las profundidades del mar No te preocupes Mis defensas acuáticas te protegerán Y así El niño nuevo Se sube El portero de Inglaperra Jeje Seaman Descendiendo hasta el hogar Del pececillo gay ¿Qué es esto? No me acordaba de esto No llores, pececillo He regresado con ayuda Gracias, Semen Vaya porro ¿Verdad crees que puedes ayudar a mi madre A subir al cielo? Eh, sí, man Y sí, puedo Este chico tiene poderes increíbles De acuerdo Si llevas a mi madre al cielo Te daré tres millones de dólares y joyas Toca mi aletilla gay Y nos tenemos Mi aletilla gay Algunos de las de la culiao Y vuelvo Vale, tripo de tu Cuando quieras Hostia, vale Ah, esto era un ¿Cómo se dice? Un Angry Birds Joder Eso era difícil ¿Eres tú, cariño? Soy yo Te llevaremos al cielo, mamá No te preocupes Este chico nos ayudará De acuerdo a lo que tú digas Pececillo gay Entonces el compañero de semen Tuvo que ayudar A que la madre del pez gay Llegase al cielo Sobre un chorro de pedos De unicornio arcoiris Otra vez Es Simán Mamá, este camino Lleva directo al cielo Cuidado con esas colocas Tengo otras vidas Pero qué coño Esto es muy emocionante Esto luego se complicaba Yo creo Uy Pero a medida que la madre Del pez gay Se acercaba al cielo El camino se tornaba Cada vez más peligroso Vale Ya mismo Ya mismo me choco Ya verás Esto deja a todo el mundo loco Vale Ya, ya, ya va ¿Ves? Ya me he comido una Tío, pero si va súper rápido Así llegaré antes, cariño Ah, y ahora se mueve Espérate Jotillo, esto lo tiene todo Columnas, bolas de fuego Arcoiris Brillantes Es genial La madre del pez gay Estaba casi a las puertas del cielo Pero entonces apareció Azul O no, ese demonio Representa todo Hostia, qué ganas de estas nudas Cuatro anuncios Vaya, hola Frank Muy buena Ay Dios Qué alergia, tío Ay Vale, a ver Vale, a ver Esto es imposible de esquivar O sea, ¿qué hago ahí? Pues como que he perdido ya, ¿no? Tío, pero que es imposible ¿A dónde me van? Tío Era imposible Hostia Sabía, lo sabía Yo bien, Frank Con ganas de estar nudas Muchas gracias Ay Dios Es que me pican los ojos Un montón Compañero de salen Tuvo que ayudar Aquí la madre del pez gay Ah, y ahora me dan más vida Porque soy un cojo No, un cojo no Es que era imposible De esquivarlo Deberíamos poner todo esto En un disco de oro Y enviarlo al espacio Para que lo vean Los extraterrestres Me hace gracia esto Pero a medida que la madre del pez gay Se acercaba al cielo El camino se tornaba cada vez más Es que había tono de otra vez Y no Ay Ay Sabía Nada más que se puede parar Ay Gracias, Frank Ay Ya mismo me voy a sonarme Si puedo Tío Caguen Y ya me he chocado una vez Vale, vale, vale Vale, vale Vale Ay Ay, que pico de nariz A ver Tío, esto es inequivable Tío ¿Cómo esquivo eso? Que no se puede Tío Nunca nadie ha visto algo como esto No se puede esquivar, tío Que tengo que pasar entre dos columnas No se puede, no se puede Que no, que no Mamá Mamá, tu viaje al cielo Es creo la mejor Lo logré Joder No era difícil Te quiero, mamá Hasta pronto, cielo Sí, hasta pronto, mamá Espera, ¿qué coño significa eso? Mamá Un momento ¿Qué es eso? Oh Gigi Bueno, Gigi Que me han dado todas Gracias, Jesús Tú no, Semen El líder ¡Sí, man! Oh, ya, vale En fin No tenías motivos para ayudar a ese pececillo gay, hijo mío Y aún así, lo has hecho Claro que me ayudó Soy un genio de la lírica La voz de una generación Veo que intentas determinar tu espiritualidad, hijo mío Deja que te auxilie Todas las religiones tienen cosas buenas y malas ¿Tú qué eres? Religión Ah ¿Cómo? Neutral Caótico Hostia, pues no sé Legal Legal No Muy legal No Caótico Sí Agnóstico Religión Joder No, no, no Yo caótico Hola, Ale Fraz neutral No, no, no Caótico Y espérate la religión Budista Cristiano Hindu Judío Mormón Mormón ¿Cómo que agnóstico? No, no, no Espérate ¿Pero qué coño? Hay cosas que no sé qué coño son Rastafari No, esa es la mejor Satánico Uy, satánico Sí ¿Qué cojones? Taoísta Y hay Hay muchísimos Huícano ¿Qué coño es Huícano? Huícano Uy, iba a coger Rastafari Pero aquí hay muchas que me llaman la atención Me pica mucho la nariz Me pica mucho la nariz Sigue a tu corazón Excepto si tu corazón dice cienciología Satánico ¿Y qué coño es Huícano? No lo he escuchado en mi vida Unitario Ni A ver Sigue Tampoco Rastafari Es que Es que qué cojones Vamos a coger Satánico ¿No? Sí Ya que lo dice Ale Vale, eres un satánico caótico Perfecto Ala, madre mía Ya lo tenemos entero Oh, espera Supongo que quieres un selfie con Jesús ¿Hombre? Perfecto Enhorabuena, hijo mío Ahora ya sabes quién eres Bendito Estás a un paso más cerca De creer en ti mismo Buena suerte, mi pequeño satánico caótico Y se la suda, ¿no? A Jesús No Vaya, vaya, vaya Mira que tenemos aquí Tenemos un Género fluido Pansexual Negre Tibetane Caótico Satánico Maldita sea, Cletus ¿Por qué hablas así? Árbol de diálogo Ah, es verdad Por estos lares no nos gustan los de vuestra calaña Démosle la bienvenida a esta cosa No se cansan de pillar, ¿no? Lo tengo todo La verdad es que sí, ¿eh? Joder Pero estos, ¿estos qué? Siempre quieren pelear Hostia, tengo personajes de mierda, ¿eh? Espérate Pausa Ay, qué pico de nariz Ale se ha perdido mi estornudo A ver Uy, esta le da a los dos, ¿eh? Sí, sí, sí Va, él se va a pillar ya Te voy a hacer hetero Hostias, no hay otra No ¡Hala! Dos confusos Te voy a enseñar el evangelio De darte una paliza Haz a los demás A ver Lo siento por no escucharte hasta nada Pero Mientras que estaba comiendo Y ahora cagando Bueno Eso es primordial, entonces Si no soy tu peor pesadilla Aspiro a serlo Bueno Está confuso Pero por lo menos Ataca al enemigo ¡Hala! Te voy a hacer hetero Frase clásica Para todo amor sexual Sí, sí Vamos a ver Mucha violencia aquí Déjenme Vale Lázame un Kamehameha, ¿eh? Este y queda uno Antes había más, ¿no? Se me han puesto tres solos Antes había más de tres Pues he ganado ya Fácil Bueno Hemos hecho ya dos misiones Fácil, rápido Derrota a los pueblerinos ¿Ahora qué? Que bien he comido Grande mía Hoy has comido antes, ¿no? Hoy has comido A ver Artefacto Ah, sí Que antes me han dado algo Me han dado A ver ¿Qué me han dado? Algo de 100 No veo, no veo ¿Qué me han dado antes? Vale Este es mejor Ah No No me habían dado algo De 100 Ah, no Pero era con esto Pues mira Me lo pongo Y ya está Mía un por dos Grande, grande Yo también he comido Pues ¿Ahora qué? Ya si puedo ir A la misión Principal ¿No? Sí Vamos Ah, no Espérate ¿Esto qué era? Domina todos los títulos Esto ya lo he hecho, ¿no? De hoja de personaje Voy a ir para allá Eso Claro Tengo la hoja de personaje llena Y Ale también Pues voy para allá Ay, se me cae la guilla de la nariz Toma Sí ¿Qué coño me ha llamado? ¿Qué cojones? Me ha llamado un número súper raro Pero por whatsapp Ahora mismo ¿Qué cojones? ¿Por whatsapp? Pero A ver ¿Qué pasa aquí? Con esto me he hecho fotos Un paso, chaval Solo sigo a superhéroes Tibor Es mi rollo Ah, lo siento Solo sigo a superhéroes elementalistas Lo siento Solo sigo a superhéroes psiqui Bueno, solo me saco selfies Con superhéroes asesinos Pero si yo soy asesino Tienes que comprar un pase de selfie Lo siento Pase de selfie Supongo que tengo que decirte Que tenemos inventario nuevo Pase de selfie 25 Pero vaya estafa, ¿no? Cada uno 25 A ver A mí no me ha parado De llamarme un número de Madrid Pero vale Suelen llamarte números Pero Pero en whatsapp Eso no lo he visto yo en mi vida Toma, toma Dinero, dinero Me he gastado todo el dinero 25 dólares cada selfie ¿Sabes? Tú también Ah Esta no Esta sí, ¿no? Muy bien ¿Tú lo has pagado? Vale Yo he pagado 3, eh Me falta uno La mejor compra de tu vida ¿Qué? ¿Qué me han dado? Me han dado una llave para algo A ver, por aquí Tío, me falta Me falta una A ver ¿Puedo ir por la derecha? No Vaya mierda, ¿no? Me han estafado Creo que me han estafado ¿Pero yo para qué he venido aquí? Vamos a ver Aquí no tengo una misión Ah, bueno Lo siento Solo sigo a superhéroes plantamantes Y por ahí no puedo ir O sea, que es una estafa Pues me voy A tomar por culo Tío, no entiendo No entiendo Bueno Pues nada Se ven por culo Joder Qué asco de alergia, tío Qué asco Hala, pues vamos a la misión La única Hala, aquí Eh, eh Hostia Vale Ah, amigo Es una invocación Vale, me gusta Me gusta eso Vale, vamos aquí dentro Y en esta casa Que no hay baño O sea, no lo entiendo Creo No, no hay baño Hola Yo estoy igual que Ale La verdad Hostia, mis padres ¿Qué es este lugar? ¿No son esos los padres del niño nuevo? Este es un mensaje para mapaches y amigos Me cago en todo Parece que tengo algo que el niño nuevo quiere Eso es bueno porque el niño nuevo tiene algo que yo quiero Con él Maldito hijoputa Hombre, laia Pelayita Me ha pegado Me ha pegado ¿Habéis visto esto? De fuera Y hace exactamente lo que yo diga, niño nuevo O no volverás a ver a tus padres Y deprisa O esto seguirá repitiendo No Te veo cojones, estoy viendo O no volverás a ver a tus padres del niño nuevo ¿Dónde están? ¿Cómo ibas a verlo? ¿Por qué has sido tú? Te llevaste a los padres del nuevo ¿Por qué odias que nos fusionáramos con los colegas de la libertad? Eso no es cierto Yo quiero esa franquicia más que nadie ¿A qué son los chicos? Tienes cinco segundos, Carmen Estoy en vuestro mando Niño nuevo ¿Tú me crees? ¿Verdad? Te mostraré mi inocencia, capullo Hay que pillar a ese gordo de mierda Pero por la cara ¿Qué te ha dicho? Hostia Ah Ah, que me ha dado todo Hostia, ¿no? Hostia, pues me debería cambiar algún A ver, a ver, a ver En plan Puf No, es que me gusta todo en verdad, ¿eh? No sé si debería tener alguno de curar A lo mejor me conviene, ¿no? En plan Aumenta de ataque, tal No Uf Joder Pues sí que hay habilidades Ah, mira este Sí, sí, sí Yo creo que sí me voy a poner uno de curar, ¿eh? Ala Uy, muchas gracias Que te voy a meter un selfie, ¿no? O sea A ver Grande, Ale Grande Bueno, pues no tengo ninguna misión ahora mismo Sí, sí, sí Es raro que me digan eso Es raro que me digan eso ¿En serio? Ve donde la gente pilla café Será mejor que te desprisa Tic-tac, tic-tac Sin viaje rápido Vaya Hay que ir a pata ahora Bueno, eso es fácil Hay que ir a la cafetería ¿Quién le planta cara al caos? Nadie El caos manda Babosos pringados Dame seis euros Seis euros Cuando llegues allí verás a un tipo con una camiseta roja Habla con él Seis euros Muchísimo Hola Camiseta roja Hola Oh, vaya Es el justiciero ese No sé si eres un héroe o una amenaza Este café me tiene muy achispado ¿Esta misión cuál era? Es para ti Buen chico, niño nuevo Pero ahora te voy a complicar un poco las cosas En lugar de decirte dónde ir Te diré un acertijo ¿Estás listo? Un lugar donde la muerte existe en todas las formas y tamaños Ve a esa tienda para conocer tu recompensa ¿Cómo? Tío, esto me tiene súper loco ¿Qué tienda? Pero... Ah, que no me dicen dónde es ¡Hostia! Hostia, que me ha asustado ¿Crees que puedo superar a Citi, ninjas? No creas que puedes escapar de Citi, ninjas Citi, ninjas siempre tienen plan B Has hecho muchos enemigos en Tioja Justiciero Y ahora tendrás que enfrentarte a todos a la vez Jefes de grupo Ting y Dauma Niños de sexto Chicas Raisins Nos quitan el trabajo Gente cangrejo ¡Ja, ja, ja, justiciero! ¡Todos cabreados contigo! ¡Muere! Joder Esto va a ser largo, eh Quiero 6 euros para suscribirme Joder, pues entonces no me compensa Dícete que meces con los de sexto Enano, un mal rollito Vale, ninja ¿Tú mirando? Es que no me lo esperaba No me esperaba el ninja chino, la verdad A ver, pausa Voy a por él, eh Este seguro que es el que más por culo da Toma, mamón A ver Tengo una mierda de equipo, tío Se me olvida A ti no, pero a mí sí Bueno, pues a mí no Faltan los curas Faltan los curas ¿Falta alguno otro? Los polis, ¿no? En verdad faltan algunos Tiene mucha vida No, y encima me encanta Joder Que nadie publique una foto mía En Mapache Grand Bueno Este quita un huevo, eh Ah, espérate Y si uso Uy Tengo ¿Me compensa? Uy, yo creo que sí, eh Espérate No, primero Voy a atacar normal Quiero usar la invocación esa ¿Por qué oprimís a la gente? Las del puticlub también De hecho, mira Ahora lo voy a usar Atención A ver Tampoco es que quite mucho Pero bueno, no está mal Vale Prepárate para auténtica acción Shinobi, por favor Ah, y encima todo Sigue encantado mi compañero Y le he pegado Buen provecho, subnormales Ahí me Ahí me han timado Soy yo No, cures, tío No Y curando Vale Le pego otra vez Ahora sí Puto tweak Vale Ataque especial ¿Qué ataque tenía este hombre? Hostia Bueno, bueno Vaya triple Me voy a hacer aquí Ah, que me suicido Hostia He muerto No sabía que me suicidaba Bueno, da igual Creo que Me ha compensado Objetivo detectado A ver Vale No sé No sé qué hacer Con este hombre Te voy a crujir Por lo que le has hecho A mis amigos Mierda He fallado Vale, vale Pero fácil Fácil Solo me queda el mierda Este y ya está Encima mi personaje Revienta ya ¿Eh? Esto es lo que yo llamo Una victoria guardada Al vacío Ala Bueno No ha sido muy difícil No me he tenido Ni que curar A ver Derrota 15 ninja Pa, pa, pa Bueno De desafío Me queda todavía ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué me había dicho? Mapa Lista de misiones Pero no me dice Nada, ¿no? Que ha dicho algo De tienda de la muerte Pues será la armería ¿No? Puto karma Será ahí La verdad es que no me acuerdo Pero supongo que será Ese sitio Creo, ¿eh? Joder Tengo, de verdad Estoy hasta lo guapo O sea Tengo un agujero Pa' respirar Joder Que incómodo No hay rastro de carmen En el parque Ni rastro de carmen Enrichin tampoco Mosquito Céntrate Sal de ahí ¿Quién huye de una chica Raisins? Ya No sé No sé Bueno Creo que Lo puedo intentar ¿Quieres de esto? Pequeñarra Sí Lo que pensaba No te pares Mi chino Mi chino Tengo que probarlo A ver si Me sale Es que soy mierda ¿Eh? Fuck Tutorial ¿Habrá un tutorial de eso? La verdad es que Lo iba a buscar No sé si lo buscó al final No me acuerdo Un poco lamentable Tener que buscar eso Pero bueno ¿Qué es esto? ¡Hombre! A ver A ver Ah Selfie Selfie Ah ¿Qué hay? Cállese Selfie Hombre Hay tutorial Literalmente De todo ¿No? Pez gay Vale Tú también Vale Hace tiempo Que no veo A ver Y aquí me he hecho fotos Con todos ¿No? Sí A ver Ya, ya Lo sé Que No he visto Instagram A ver Coño Que tengo ya Un millón de seguidores Nada Esto es de locos Estoy Estoy chetado En mapache Gran A ver Cuidado No quiero luchar Hostia Como me haya equivocado Tío Que he ido De punta a punta Ah Mira Mira Aquí no he ido A ver O si He ido No he ido Me sonaba que sí Pero está el cofre cerrado A ver Sí Tú eres famosísimo Sí 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 Hola amigo ¿Tú quién coño eres? No me voy a ninguna parte Ah con este Con este sí me hice foto Joder Es que ya se me olvida Vale Entonces ahora Me voy por aquí No Ahora Tío Me sonaba que se lo pillé No sé si A lo mejor No se me ha guardado Porque a mí me suena Pero bueno Vale Voy a entrar aquí Por favor Dime que es aquí Si no Estoy más perdido Vale Sí No Hola Selfie No es un juego Justiciero Ahora es que Un selfie que me gano Vale ¿Cómo? Ahí ya me ha pillado Ahí ya no me he enterado De nada Aquí no hay nada ¿Me lo puedes repetir? Hije de la mamá Tío ¿Qué me ha dicho? Que no me he enterado Ah Vale Vale Sí Es el parque Sí, sí, sí Tío Otra vez tengo que ir andando Hasta allí Eh, no Vale 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 ¿Qué parque? Hay dos parques Vamos a... Vale Pasamos por el medio de este Hombre Un poco Un poco hijoputa ¿No? Que me haya desactivado Las banderillas Hola Ah, no No quiere selfie este hombre Eh, nano Ven a jugar con los mayores Que no Justo lo que pensaba Soy pacífico Ah, no Esto no es parque Es el otro De los niños ¿Qué pasa? ¿Qué carga? A ver Tito largo Que el mapa Ojo El mapa Parece que no Pero grandecito Eh Y esta niña Al final Al final Sí que me voy a pasar El juego Con el sujetado En la cabeza Eh Ya, tomas por culo A ver Es aquí, ¿no? ¡Ojo! Pero bueno Y esa raid Muchísimas gracias Por esa raid Rakino Sec Muchas gracias Deus Por el follow ¿Cómo estamos? Muchas gracias De verdad Muchas gracias Hombre Cosas chingonas Muy buenas Se las has dicho tú ¿O qué? Qué grande Qué grande Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Quiero llorar Y muchas gracias Por el follow Ay, que me han pegado No me he dado cuenta Ah, creo que te sigo, ¿no? No, no te sigo Muy mal Muy feo eso No, no, no Espérate Te tengo que seguir Ahí estamos Ya te sigo ¡Olé! Voy a comer Venga Que aproveche Muchas gracias Por ser tan chingona Como dice este hombre La verdad es que me viene bien Porque estoy un poco hoy Mal O sea que Muchas gracias Eh Tintintintin Tirititin Grande Cosas chingonas ¿Cómo estás, tío? Que hace tiempo que no nos vemos ¡Ojo! Y regalando Sub y todo Pero bueno Cosas chingonas Están a tope, ¿no? Están bien, me alegro Hombre, yo creo que ha sido No sea aleatorio, ¿eh? Muchas gracias, tío Muchas gracias Te lo agradezco mucho Que por cierto Hoy se supone que Que me tenía que A ver Espérate Que soy un dilésico Hoy tenía que cobrar De Twitch Me suena Tengo que mirarlo Ha sido aleatorio Joder Dos veces que ha sido aleatorio Dos veces que lo ha tocado Casualidad, ¿no? De la gente que hay A ver Y tengo una alergia De verdad Muchas gracias, Fran Por esa promo Dale caña, colega Sigue Seguidla, hombre Seguidla Eso merece No tengo dedos Que perder Por cierto Hemos llegado ya a 400, ¿no? Espérate Hemos llegado a 400 ¿Puede ser? Un momento Pausa Sí Hemos llegado a 400 Seguidores ¡Vamos! ¡Ole! De nada Por eso Hola, miau No sé si estabas ya de antes Pero O sea, que no sabía Si te había ido Te saludo otra vez Por si acaso A ver Joder Soy un cojo Maldición Hoy a lo mejor Me voy prontito Pero bueno Se agradece, tío De verdad Yo me marcho ya Vale, cosas chingonas Tú pésate cuando quieras, hombre Muchas gracias por Por recomendarme Y por la sub, tío Que no hace falta De verdad ¿Qué estoy haciendo? Ah, aquí Cuadrado Perdón si no estoy muy motivado Hoy, señora Que sí Otro día estoy más motivado La verdad Pero bueno Te voy a matar Para mudarme a tu habitación La energía que tengo Y algunas cosillas más Vale, me queda uno Ay, no llego Vale Nada, fácil, eh Fácil, tío De momento de dificultad No se nota mucho Ya está Ya hemos ganado Y encima, tío Joder Los mocos que tengo Los mocos que tengo Sus dedos me ponen De los nervios Ala, fácil Y ya está, ¿no? Que me pongan ya las banderas Que estoy hasta los huevos Bueno, yo creo que ya no sirve Ni subida a nivel Creo Me suena O sea, ya tengo El tope, ¿no? Artefactos En verdad, no Ya no sirve Subida a nivel Vale, entonces Sácate un selfie Un selfie Joder, con el selfie Hola Esta no, ¿eh? Me dijo que si no hacía Lo que decía Le haría cosas horribles A mi jardín Hazte un selfie con ella Ahora Lo siento Cállese Quiero salvarle ¿Ahora qué? Eh... ¿Y ahora qué? Hola Joder Centro comunitario ¿Eso dónde está? Ah Vale Joder Joder, tío Me están haciendo recorrerme el mapa De una manera Qué coñazo, tío Por lo menos Joder Que me dejen la bandera Muchas gracias por el follow, Diego ¿Cómo estamos? Bienvenidos A ver Eh... Izquierda Yo... Queda poco juego, ¿no? Bien, tú, bueno Tirando Tirando Otros días mejor Pero bueno Pero no me puedo quejar Yo creo que tenía Algunas casas por mir... Ah, sí, ¿no? No, espérate ¿Esto lo tengo abierto? Ah, sí Esto lo he mirado ya Todo hace el paso Toma Y esto también para ti Ah, pues sí Hay que estar aquí ¡Ojo, Lesito! Pero bueno Muchas gracias, Lesito Por esa sub, tío Muchas gracias Hola, perros de mierda ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Lesito? Muchas gracias, tío Yo te oculto Que no suena ninguna alerta Porque me la pela Ok, siempre Acabemos con esto ahora A lo único que le va a llegar El fin es a ti, Misterion No lucharemos contra ti, Carmen Baja ya la puta madre Y déjate de fuego Ah Tenemos que detener Los chicos Ahora tiene a los seguidores Del niño nuevo Ni siquiera con su ayuda Podrás detenerme, mapache Ya la veremos, hijo de puta Buenas puta, dice Miao ¿Quieres que matemos a Mitch Cone? Ah, dale, Sito Vale Pues venga Eh, esto que era Esto era injustísimo, ¿no? Vale, no llego Venga Vamos a usar un móvil Yo creo que era Creo que era injusto Que se curaba todo el rato O algo A ver, no, no No es una sub Es la sub que ya tenía Que ya he cumplido dos meses ¿Cómo? ¿Cómo que no es una sub? Sí, bueno O sea, pagaste como Como Varios meses, ¿no? O no Que yo Ni puta idea, la verdad No, si yo te rompo primero Misterio Ni lo haré A ver Protejo a los inocentes Y defiendo la ley Yo pagué seis meses Ah, vale Dame esa sub Pero te chas Es monguelo Vale, vale, vale Ojo pues Bueno, yo te lo voy a agradecer Siempre que salga Hola GH Muy buena Hombre, faltaría menos O faltaría más Mejor dicho Con dos meses Y ahora se ha suscrito un mes más O sea Que ha renovado Claro Hombre, si sale Pues hay que agradecerlo ¿No? Y mira lo GH Ojo, tren del hype La primera vez que tengo Tres del hype Muchas gracias GH, tío Por esos cuatro meses de Prime Cuatro meses, tío Muchas gracias GH Tío, me da mucha rabia Me da mucha rabia porque Estoy desmotivado O sea, porque he estado otro día Y pego saltos de alegría, ¿sabes? Pero lo agradezco mucho a todos A ver La, la extracutamos también No, hombre No hace falta las bits tampoco, tío Vale, pegamos a este No, son cosas mías Da igual Vale Tiri, tiri Escudito Pero si este hombre no ataca, ¿no? Vale Y ahora en un ratito Me voy a ir a ver el peliculo Ojo, es verdad, ¿eh? Luego me dice si te ha gustado o no Yo creo que está guapo Tiri, 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 tiri Vale, me queda el 4% Ah, y te congelas Ah, sí O sea, es un tramposo este hombre Vale Poder ataque definitivo Pero bueno ¿Cómo puede hacer eso? Y esta estafa Bueno, está pillando, ¿eh? Vale, ahora le tiro el poder del culo A ver Genial GH Estás disfrazado ¿Te imaginas que se disfraza para ir? ¿Habéis visto lo que puede llegar a ocurrir el 23 de abril? ¿Qué puede? No sé ¿Qué pasa ese día? Ah, que no ha valido No Justo no vale el ataque definitivo Vaya sinvergüenza Vaya sinvergüenza, ¿no? Uf Te me has dado Cuidado con el fuego, amigo No, para ti Tío Pero que 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 injusticia es esta Que no has secuestrado a los padres de la gilipollas Pero No me lo trago ¿Rebote? Pues entonces he muerto Ah, muy bien Muchas gracias Pero Vaya injusticia Entonces no le puedo pegar Si tiene el escudo ese A ver Ah, ahora sí Ahora sí Espérate Se está diciendo mucho en la red Que va a ocurrir una tormenta solar Uy, espérate Pero sinceramente no creo que vaya a ocurrir Porque no lo ha dicho ninguna empresa tocha Hombre, pues si lo dice un random de Twitter Llámame loco, eh Pero no Ah, creo que sí Lo vi en las noticias Es verdad, eh Creo que sí Que parece ahí una peli también eso Pero a ver Hola Raúl Muy buena ¿Cómo estamos? A ver Este tío me está tocando los huevos ya, eh Tío, ¿por qué me atacas a mí? Tiriti-ti-tin 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 ¿Y esto qué es? Aterroriza Vale Vamos con Con esto Le bajo el ataque Vale Una tormenta ahí Toda guapa Te imaginas No, espérate Cancelamos Tiriti-ti-tin Vale Le pego mientras He ganado ya Eh Nervioso por el examen de inglés ¿Examen de inglés tienes? Hostia, pues mucha suerte, eh Te lo sacas, Raúl, te lo sacas Yo Te podría dar clases Perfectamente Clases extra gratis Porque sé mucho inglés Sí Mira, he subido de nivel O sea, soy bilingüe Bilingüe Eh Prácticamente volveríamos a la edad media Nos quedaríamos sin electricidad Porque se fríen las cosas Bueno, sí Chill Nunca lo sabréis 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 Coño, no Mierda, está muerto Vamos Nos llevamos a este gordo de los cojones A la calle Qué puto gordo Cometa humana Qué puto gordo La única forma de hacer que karma nadie es torturándolo A veces la tortura es la única respuesta Joder, qué gilipollas, ¿no? ¿Por qué? A la base de los colegas de la libertad Hay que hacer que este caraculo hable ¿Pero qué coño decir? Tío, soy yo Papache ¿Pero qué? El 20 por el B1 B2 Y C1 El día 20 O sea, en una semana Hostia, pues eso, Raúl Te lo saca, ¿eh? Te lo saca 100% A prueba Seguro, seguro A ver, acabo de poner una cosa ¿Cómo que una cosa? ¿Quién le tiene miedo a la tormenta solar? No, no, ya nadie A lo mejor GH, que es el que lo ha puesto Ah, de Raúl Que han introducido una cosa nueva Que le va a saltar mucha eslaya ¿En dónde? Es que no me entero de nada, coño Que sí, que estoy yendo Joder, y justo viene el haya Y eso en teoría cuánto va a durar Pero que eso es más falso Aquí en Twitch GH, ¿qué haces hablando de mí? Pues entonces ¿Pero qué van a poner? Explícame Explícame, explícame ¿Cuál es vuestro problema? No soy vuestro enemigo Vas a hablar, Carmen Niño nuevo Tienes que hacer hablar a Carmen ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Oh, ya sé lo que es esto Una tortura increíble Estoy perdiendo el tiempo Soy mapache La tortura no funciona conmigo ¿Recordáis? Pero explícame el OGH ¿Qué es esta mierda? Un ca... Pero vamos a comernos esto, obviamente Atención Una salchichilla ¿Tú has visto los capítulos de mapache? He visto sueltos Pero la verdad es que no me acuerdo Míralo, míralo, míralo Ni, ni un poquito Me trago esos pedos sin problemas ¿Veis? Ñam, 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 ñam El... Esto Tengo una idea ¿Por qué no empezamos a buscar Ese plan de franquicia? Ah, no, no No, esos pedos no me molestan La verdad es que no me molestan Pío, le da igual, ¿eh? Dale, otra vez ¿Otro? ¿Qué? Ah, oye Supongo que ya hemos acabado, ¿eh? ¿Alguien me ayuda a deshacer este nudo? ¡Toma! ¡Qué asco! A ver Es que es una cosa nueva que han metido Y resulta que he activado Para que cuando una persona recurrente habla Va a saltar una cosa especial Diciendo que esa persona habla mucho Pero en plan... Mod O sea En plan Que es bueno O en plan Para banear Hay tres capítulos que van sobre esto Y mola mucho Yo me quiero ver Southpaw La verdad Algún día me lo veo La ventaja es con chorizo ¡Hombre, narizota! Muy buena ¿Cómo estamos? Narizota Vale, GH Luego lo veo Eh, mira que puto asco Que me lo voy a comer Vomitado Ah, no No vas a cometerse Vomitado De vomito Ya no es delgadico Por día Viajeros de esto, tíos Ah, sí Más vale que decíta Y no me da ¡Toma! 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 ¡Espera! ¡Espera, chicos! ¡Madre! ¡Ay, ay, ay, los gatos! ¡Qué vas! Acabo de acudarme con él Creo que los pedos me han reflejado la memoria Dijo algo sobre hacer que los gatos fueran más potentes Tío, qué puto asco, coño Se lo come y se la pela No lo metas Un coño hace eso Lo de chat frecuente Pues si lo dice Raúl Si lo pone Raúl Pues no lo ponga Entonces, es que no sé lo que es Vale, ¿qué tengo que hacer? Me puedo echar fotos con todo el mundo, ¿no? ¡Ah, qué misterio una Kenny! ¡Perfecto! Te lo juro que no lo sabía Pero si Kenny no habla Y este sí habla Es que poco me he visto yo de South Park Mírame, amigo Bueno, esta sí, obviamente A ver Con estos me he hecho fotos, ¿no? Vale Sí Con este Vale Ah, bueno, pues lo quito Lo acabo de quitar Es que no sé ni para qué sirve Venga, Laya Que vaya muy bien Hola, fina Muy buena Vale, ¿con quién más? ¿Con este hombre? Foto Sí, es lo que hay Pero fotito Ah, con este ya me he hecho también Bueno Vale Con esta Fotito Mataron a Kenny ¿Cómo está, fina? ¿Cómo está? Foto Foto Vale Con este también Con este también, creo Pero bueno, yo pruebo Vale, con este no No, no Me estoy haciendo aquí Unos selfies increíbles Con este también Ahí está Escort se llama Sí, sí A ver, un momento Sin ganas de dar clases Ya ves, tío Pobre, fina Con mi rutina Pásame a saludar Nah, fina Te queramos mucho Muchas gracias Por pasarte a saludar Se agradece mucho Y con este también Vale, pues nos vamos ya No, es que no lo sé ni yo ¿Y qué tengo que hacer ahora? Entra en el laboratorio Joder En la otra punta A vosotros no sale Como un rectángulo de colores ¿Cómo? ¿Rectángulo de colores Cuando habláis? ¿Pero qué dice GH? ¿Pero los porros que se meten? De verdad No lo entiendo Es como Miau, tío A ver Venga, finita Finita Me sienta mal Que me haya regalado El baile del Fornite Todavía Yo no No Me siento muy mal Me siento muy mal Ay, Dios mío No Lo paso por el server Vale Luego lo miro todo Eh Pero debería salir la Kevin Es que yo estoy en el Con el chat de móvil Entonces en el móvil Salen muy pocas cosas ¿Sabes? Creo Como estoy en play Pues tengo el chat En el móvil En plan Cutre Como siempre Vale, es por aquí arriba ¿No? Sí No Me hace gracia Finita No Yo me siento muy mal Vale Vale Se ha hecho juntar Colocado un squid Y al Alfetamina Es bueno Entre comillas A ver Yo sé de lo que habla Pues yo no La verdad Yo no me entero nunca Hola Eh Si Sea tu único Creo que es para no repetir Un mensaje Ahora te regalaré otra cosa No, al final No No, no, no No No, no Que me siento peor Tendremos que esperar No nos podemos permitir Que nadie entro Salga por esta puerta Vale Hay que esperar aquí Hasta que sea de noche ¿Cuánto falta para eso? Ah, unas seis horas Vale Solo hay que esperar seis horas Seis horas Ah, vale Vale Ya me acuerdo del ventilador Tengo que esperar Bueno Vale, bien Aquí tema del bueno Para que no te sientas mal Y te vayas acostumbrando ¿Tú crees que para que no me sientas mal Que me regales otra cosa Me va a hacer sentir mejor? Bueno Bueno, sigo esperando aquí Ay Dios ¿Cuánto falta ahora? Pues aún unas seis horas Joder, Dios Vale Aún no has desatado Vale De ese culo 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 Mejor no Pero te irás acostumbrando No sé a qué te refieres Al final No me gusta eso ¿Ves ese ventilador de ahí? Culo Culo Sí No estoy ciego Que sí, aquí Si te cuescas en ese ventilador La fluctuación del gas Lo filtrará por la válvula de expansión Pues nada ¿Cómo pues nada? No, pero dime qué Que ahora también tengo curiosidad Toma Pero no me deja ¿Qué lo he hecho? Ah, vale Hostia Y se la pela Ala Ya he hecho de noche Joder, colega ¿Qué coño ha pasado? Hostia puta Que huele a carne podrida Parece que es de noche Todo el mundo a relojar Antes de irme El sábado no podrás estar Nah, no te preocupes Si no te he regalado nada Sí El baile del fornite Voy a ir a un partido ¿Cómo que a un partido? ¿A cuál? El sábado ¿Cuál? Uy, ¿este hombre quién era? Ya sois un montón ¡Teme! Amigo Finalmente me creía Que iban por otro lado Los tiros La ingeniería genética Comenzó con una pregunta ¿Podría Que sabes que el sábado Hay un partido clave, ¿no? La respuesta Era que sí Y ahora podemos hacer Que cerdos, caballos Y cualquier cosa ¿Qué imaginéis tenga más culos? ¿Sí, pequeño? ¿Cómo? ¿Y eso para qué? Eres uno de esos cínicos, ¿eh? Y sabía que estaba pensando En eso, cala Tío Ese partido Me da miedo ¿Qué es lo que se está allí? Cuando alimenten al gorila De cuatro culos Gorila de cuatro culos ¡Vamos! A ver Mira el caballo Tío, ¿esto qué es? ¿Esto qué coño es? Vale, aquí Espérate, espérate Y murciélago Con culos también Pero Hola Por favor, siéntate A mí también Puede que alguien muera ese día Pues nada Que me enrollo Venga, Feina Que vaya muy bien Este es nuestro invernadero Pero a ver Le deseo que pierda las palmas Llámame loco Que vaya muy bien, Feina Muchas gracias por pasarte ¿Para qué sirve eso? Los fanáticos sois todos iguales No juegues a ser tíos o lo pagarás Subamos a la segunda planta ¿Vale? Por supuesto Otra ventaja Fina furbolística Dice Mía Burro 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 Ardilla Y yo que pierda granada Pero que al final La clave es subida Eso, eso Eso, eso A ver si pierde la IVAR más Subimos los dos directamente ¿Crees que tener más culos es imposible? Te aseguro que no La ingeniería genética No es solo para animales y verduras No me estoy enterando de nada De lo que me está diciendo este hombre No, hombre, no Ah, qué bien, ¿no? Pero qué sentido dice esto Vale Ah, que Murcia tiene a Pedro León Y será verdad Esto con la ocia Que sí, tío Yo me descojono siempre Para proteger a sus gatos Pero no sé lo que me queda, eh Yo creo que hago esta misión Y lo dejo Es que esta misión Creo que es larga Tío Eh, vale Otra vez Es que habéis averiguado mi plan, eh Colegas de la libertad ¿Creéis que podéis detenerme? Es el capitán Pedro León Pues, pfff Tengo alguien aquí que quiere saludar El hombre estará acabado ya, ¿no? Venga, habla Tío Tío Tío, soy yo Mapache ¿Quieres parar de una vez? Escuchadme No hagáis ningún trato con ese montón de mierda Es un animal Ya has hablado suficiente, Mapache Me has tocado mucho las pelotas No deberías haberte visitado nunca con Mitch Connor ¿Dónde coño estás? Señor Connor Si desactiva la red de seguridad Todos los que estamos en este edificio moriremos Ah, muy bien Lo siento, Doc A veces hay que hacer sacrificios por el bien de la ciudad Adiós, colegas de la libertad Doff Smith No sé quién es Pedro León hace 40 años Tenía 40 años Pues eso digo yo En el último partido hizo hat-trick Bueno Mira a Jorge Molina Antes de lesionar se hizo un doblete Y una asistencia Con 40 años también Y en segunda Más difícil Ah, vale Ah, es que es ese, creo Vale, vale Ya sé quién es Creo que sí a él mismo Vale, un momento Eh... ¿Qué hago? Vamos a... Espérate Porque me van a reventar Yo creo No sé Vale Debería convertirlo en un requisito Para la visita Vale Vamos a tirar de estos Ah, estos que vienen de la puta nada, ¿no? Viene directo hacia nosotros A ver El de la hija gótica culona Sí, sí, sí Se escribe así Que sí tengo infancia Que no me acordaba del nombre Hace mucho que no lo veo Hay un gato A ver Silencio Silencio Vale Muerto Y este pilla Hostia Estos sí que tienen vida, ¿no? Los de atrás Me suena que... Ah, mira A la izquierda hay más Joder Luego aparecen más Tío, puto viejo Mejor no toquen nada Vale Eh... Le congelo Relájate un poco Anda Mis sujetos de prueba Tienen un hambre desmedida De carne humana Tiene que ver con el proceso ¿Qué cojones, tío? Madre mía Llevo una hora 12 minutos en directo Eh... Con un... Con un agujero Taponado De la nariz Te pillaré por sorpresa Que me estoy ahogando Ala Ataje de sujetos de prueba Torretita ¿Cómo que sopla muy fuerte? Sopla muy fuerte, claro No, es que parezco tonto Si soplo Mejor no Vale Ah, vale, vale, vale Vale Le voy a dar a este Hombre, Ty ¿Cómo estamos? Muy buenas Te voy a decir un truco A ver, dime Vale, aquí Doble Está Fran saludando Vale, tengo Poder definitivo No, no, no Pero no me voy a... Bueno Me puedo suicidar, eh A lo mejor me conviene Un momento Porque... Ah, no, 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 no ¿Sabéis? No tengo claro que este panel... Otra vez No me jodas que hay más ¿Hay más? Tío ¿Qué dices? Siempre Pero león tiene 36 años ¿Por qué siempre llego y me encuentro con cosas random? ¿Random cómo? Ah, pues mira Pues me conviene, eh A tomar por culo Coge... Bueno, a ver A ver lo que dice GH Coge un bastoncillo Te lo metes por ahí Hasta el fondo Y cuando notes que te está arrancando el cerebro Si te da la cabeza Significa que el truco Ha salido satisfactoriamente bien Bueno, GH Y si te lo metes tú por el ano Y me comentas cómo te ha salido ¿Te parece bien? Vale Este hombre no hace nada nunca Espérate Ven aquí Pece renal Efectivamente No Pues a ti te va a gustar GH A ti te va eso No hay ningún problema O sea A ver El otro día llegué y dijiste Laia tiene pito y burro ¿No? ¿Sí? Ahora llego y me encuentro con... Tengo un agujero taponado Pues sí, pero el de la nariz No otro No sé en qué estás pensando ¿Tú ahora eres el que tiene el problema? Bueno, a ver No Problema tampoco Porque luego me pongo de pie Y se me quita Vale Vamos Voy a reventar a este hombre A este hombre A este gato Y ha quedado uno, ¿no? Joder, qué largo Vale Vale, vale, vale Está pillando Está pillando La voy a liar A ver Ah, es verdad Son gatos Claro Eso a Miao No le gusta Pero bueno ¿Qué le hago? No son gatos normales Son gatos hijos de puta Ala, he ganado A ver Que los gatos No tienen culpa De que son Usados Para experimentos Pero yo que le hago ¿Qué le hago? Debemos huir del laboratorio Quizá Quizá Podamos pasar por las exposiciones más grandes Por aquí, niños Vale Tampoco pensaba Tampoco pensaba que ese iba a funcionar Los de sexto mutantes andan sueltos Esto no estaba para nada planeado La escuela es una estupidez Los padres son estúpidos ¿Qué es eso? Sí, los adultos son estúpidos Ay, Dios mío No pasa nada Estaremos a salvo Ya me acabo de Bueno Hay una decisión importante Me acabo de acordar Tendrá que llegar a la CPU Y darle al interruptor de anulación ¿Dónde está la CPU? Abajo en el tercer nivel ¿Pero qué pasa, mío? Que me obliga el juego Me obliga Si no, no puedo seguir Yo no Yo no Yo no Yo no Lo siento, niño nuevo Pero tenía que tocarte a ti Sí, si lo piensas todo esto es culpa tuya Ah, encima Joder Qué hijos de puta son, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Baja al tercer piso? ¿Esto qué es? Ah, vale Lo de los gorilas Joder Vale Es por aquí, ¿no? Pero, ¿qué hago? A ver, a ver, a ver Eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo hacer algo aquí o no? Ah, sí Aquí, ¿no? No ¡No! Déjate matar No les mates Sí, bueno, a ver Yo no quiero perder Oye, ¿qué se hace aquí? No es por aquí, ¿no? Me da a mí que tengo que irme para atrás Que no me he enterado muy bien Tío, no me he enterado de nada No Pues será por atrás A ver Hola, buenas tardes No Todos los jóvenes Mmm No Aquí no se puede hacer nada Vale Me he perdido un poco ¿O es por aquí? No ¿Qué coño se hace? A ver, dime, GH Vamos a ver, vamos a ver No acabaremos la visita Ni sobreviviremos Si no le das al interruptor del vagón Pero ¿Dónde está eso? Esto me mata, ¿no? Tiene pinta de que Esto me revienta Pero vamos a ver Que no me deja usarlo Ah Joder Vale Yo qué sé Si eso era para el fuego solo Un poco A ver, un poco Ahora sí Ya, ya, ya Y ahora sí Tengo que usar lo otro Puse las escaleras Detrás de ese portal Pero para abrirlas Necesitas corriente Las escaleras No necesitan la electricidad Activa el ordenador Y el acceso a las escaleras Debería abrirse Oye, ¿y esto por qué? ¿Por qué no me acompañan? ¿Por qué tengo que ir solo? Que somos como 20 personas Y me dejan a mí solo Vale, ahora uso este Me meto una cobaya Por el ano Lo lanzo para arriba Vale Porque eres gilipollas Muchas gracias, amigo Vale Ahora hago la La pausita Saco esta mierda Vale, vale Esto no lo puedo tirar, ¿no? Vale Esto se empuja Joder Pues sí que hay poderes por aquí A ver si tengo que matar a más gatos Una furia diabética marchando Continúa tu viaje, guerrero Nos volveremos a encontrar Vale Y fácil, ¿no? Vale, ahora subo por aquí O sea, me ha costado al principio Porque es que no sabía Que se podía quitar Lo verde Pero ya está Y ahora esto Lo metemos aquí Perfecto ¿No? Ala A ver Venga GH Pásatelo bien, hombre Si te denuncio de abuso animal No, ahora Deberías estar acercándote A mi hijo muerto Dice Ojo, ¿eh? Ojo con la frase A ver Ah, efectivamente Este es el hijo Joder Ven aquí Ven aquí Memo Eh, Jasper Ven para acá Hay una foto En la que salen tetas, tío Ojo ¿Tetas? Quiero ver tetas ¿Dónde? Literalmente Cualquier hombre Somos unos monos todos Vale, entonces aquí Vale Puedo usar la misma mierda De antes Si, de verdad El culo de este hombre Tiene que estar más abierto Exagerado, ¿eh? Vale, entonces ¿Qué hago ahora? Pulso Apagar A ver Se ha Se ha cabreado Vale Esto A lo mejor me puedo cargar Alguno, ¿eh? Antes de nada Venga, Ty Que vaya muy bien Hola Anne Queen Saludito Soy de Cane de Fran Espero que estés bien Hombre, claro Muchas gracias por el follow Que me diste ¿Cómo estamos? Grande Anne Eh, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Vale Tengo que pulsar el botón ese ¿No? Aquí hay algo Ah Espérate, espérate, espérate Vale Por aquí no puedo Es que si o si me dan, creo Bueno Pues nada Por ello A ver por culo Ven para acá A ver Bienvenida ¿Todo bien? ¿Y tú? Pues bien, bien Mía, mía Oje ¿Qué estás? Vamos a patear algunos culos Eso es lo que quieren estos señores Todavía no te he visto en directo Anne Creo Si no Me pasaba yo también Eh, ¿qué hago? Vale Este es fuera Hostia La he cagado ¡Ay, madre! ¡Son enormes! Pero bueno Pero ¿cuánta gente hay aquí? ¡Eh, tonto lava! Estúpidos mocosos ¿Pero es el 500? Esto no me parece bien ¿Eh? Mmm Prende apenas los fines de semana Como una de la De... En España ¿En serio? Esos pedos son la leche Uf Pues a esa hora No sé yo, eh Hombre, algún día sí A lo mejor me puedo pasar un rato Viene una tormenta Eh, ¿qué hago? ¡No me llega! Espérate Vale, a este sí A tomar por culo Venga, lesito También comes tarde Los de cuarto Os creéis listos Porque vais a la escuela Ah, yo me creía que eran de España Ah, yo me creía que eran de España Anne Queen Bueno, pues habrá que echarle un vistazo Tengo los pezones de punta Sigan a esta señora A ver Miau Soy de Puerto Rico Hostia Pues no lo sabía La verdad ¿Qué hago? ¿Qué hago con este hombre? ¡No puedo hacer nada! Ah, bueno, sí Eh, tengo A ver Tengo otro móvil Venga, pues lo uso Este puto ataque, tío De verdad ¿Y qué hora es allí? Ahora mismo Pero, ¿de dónde coño ha salido el coche, tío? Es imposible que venga en coche desde aquí Ejecutando protocolos de combate Vale Uy, qué triple más buena esta Vale, vale, vale Bien, bien Vale Ese tío ha pillado Ese se electrocuta Asqueado Vomito Vale Perfecto Eh Uf Vale Tío Tienen un huevo de vida Estos sí que tienen vida, eh Bueno, por lo menos quito bastante Vale Con este no puedo hacer nada Me curo Ok, vamos Seguro que me pegan Y me dan lo de atrás Pero bueno Voy a tiraros por el bate No No Vale, ya he perdido a uno Estoy pasando por muchos A ver, a ver, a ver El cole es para Marín Puerto Rico ¿Qué cantantes tenía? Pues bastantes, ¿no? Bad Bunny Bad Bunny Nicky Young Es que prácticamente todos, ¿no? Seguro que Rao Alejandro también Ozuna también, seguro Luis Fonsi ¿De dónde es Luis Fonsi? ¿Cómo que es Bizarra? Bizarra es argentino Bizarra, dice A lo mejor a algunos de los que he dicho también Bad Bunny Que es el más famoso ahora ¿Ves? Le digo que coño Sí, seguro Si tú eras un mongolo Miao Seguro que lo has dicho en serio Y dices Ah, no, no, no Uf, Arcángel no me gusta nada Me quedan dos, eh Cuidado que estoy pillando Gilipollas tú, me dices Pero bueno Cángel también Es que son muchos Son casi todos A ver, me queda uno Dos contra uno Vale Vale Panelo, sí, eh ¿Ahora qué hago? Si no llego Quítate de ahí, hombre Eh, vale Es que este hombre no quita una mierda Pero Le electrocuta Eso está bien Vale Me voy a quitar Reducción de defensa Puto Miao Vale Vale Pues he ganado A ver No era muy difícil No era muy difícil Es que Es que Es que Es que me acuerdo De una parte Pero ¿Cómo se abre? Eh A ver A ver A ver Y este tío ¿Cómo sale de ahí? A ver Pues la verdad es que No tengo ni idea Ahora mismo ADN Ah, vale Que se puede ir por aquí Pues ya está Pero tengo que pegar A este hombre Ah, no, no Vale Este sí está encerrado Esto sí podía haberlo usado No Vale Banear a tu Manear a tu mejor seguidor Que siempre viene primero A los directos Bueno, a ver Pero no me insulta a mí Esta ciudad se librará de ti Y de todos los amigos de Mapache Somos colegas de la libertad Caraculo Sabemos lo que estás haciendo Eric Pones pis de gato En las drogas Y el alcohol de la gente Para volverlos locos Qué guay Tengo que explicarte Lo Mapache Porque ya es un normal, ¿no? Lo sabemos Solo hay un momento en el año En el que esta ciudad Es como debería ser La Navidad Pero ¿Por qué la cambió la voz? Y los usé para ejecutar Mi plan maestro Aumentar el crimen Culpar al alcalde Ser alcalde Conseguir seguidores Clonar al niño nuevo Como mutante Ganar las elecciones Y que cada día sea Navidad ¿Qué? Es un plan de locos, ¿eh? Tío, rápido Haz un selfie ¡Selfie! Es una pena Que nadie llegue a saber Cómo mi plan funcionó A la perfección Tiene el insultado He dicho la verdad Bueno, sí Si tú lo dices Nadie dejará que seas alcalde Ah, no Tengo a todos los seguidores Del niño nuevo Todos y cada uno de ellos Me siguen ahora a mí Cachis, qué ingenioso Eric, sé que Navidad Todos los días suena divertido Pero de verdad no lo sería Que te den, doctor Timothy Si no os importa Tengo unas elecciones que ganar No, no, no ¡Qué buen chodo! No Tío, pero ¿qué le pasa a esta gente? A ver Tío, pero esta zona es súper grande, ¿no? Herramientas tienes lo que necesitas Tío, no me acordaba de que fuera tan grande este sitio Vale, vale, vale Y hay más cosas aquí, ¿sabes? Espérate Tengo que usar el... La cobayita Es que es un coñazo usar los poderes estos, en verdad Ven aquí, chiquitín ¿Cómo que te creo, Frank? ¿Cómo que te creo? Vale Ah Y ahora esto ¿Cómo que no ha insultado si me ha dicho gilipollas tú? Si subas arriba Ala Por mirar el chat A ver Tranquilo Vale Como que me he dejado No me jodas Ah, vale No, no Se puede bajar ¡Quítate! Ahí está Esto para mí Increíble Superpoderes tenemos por aquí, ¿no? Y otro más Este Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Vale Ah, no, no, tío, no Qué asco de sitio Hombre, tiene pinta de que combate largo aquí, tío Que no me gusta nada Espérate, espérate, espérate Que viene No, pero si te he dado Venga, hombre, qué mal lo he hecho Empezamos mal, eh Cuidado con las rejillas Las diseñé de modo que se pudieran quitar Si alguien necesitaba atacar desde abajo ¿Cómo que mamahuevo? Digo, miau, miau, miau Pero no insulta, eh Dice que no insulta Ojo, eh Casi le quito la vida entera Vale, uno menos Por eso te dije que lo baneara La verdad es que sí, eh Vale A este no llego No llego Cálculo de vectores completado Secuencia de ataque iniciada Pero, o sea No me sale cuál se va a abrir ¿No? Y ni polla de Kevin Pero bueno, pero bueno Ya está, ¿no? Oh, tío Ese tejón está loquísimo A ver Pobre torreta, no Vale, congelado Tengo los pezones de punta Vale, a lo mejor pillo, eh Me has encablonado No llego Vale, se le acaba el turno, eh Vale He pillado Tío, ¿pero qué coño? Vale, ya está Dime que no salen más Por favor, van a salir más, ¿no? Joder, qué asco Qué asco, tío Vale Ah, y ahora sí me sale la zona roja Hombre, David, muy buena ¿Cómo estamos, David? A ver Grande, David Te tengo que decir Algunos mapas del Fornite, eh ¿Y qué hago? ¿Qué hago? No, no me puedo salir Ah, sí, sí puedo Vale ¿Cambio? Voy a tiraros por el váter, mocosos ¿Cómo estás, David? ¿Cómo vas? ¿Tú tienes mi licor? No Hostia, pues si puedas pásamelo por Bueno, por donde quieras Si me quieres abrir un susurro Si quieres Ábreme un susurro de De Twitch Y Y entro Luego A ver Este Te lo digo porque ahí tengo Para pasar los códigos Ah Hasta pues sí Pues tengo que meterme Entonces A ver Te lo paso Grande Sí, sí, sí Y si algún día Jugáramos Estaría de puta madre También, eh Hostia El ataque El ataque otaku Esto es la polla Bueno Ese tío pilla ya Ah, bueno No se ha muerto Está duro Vale ¿Qué hago? Vale Ahora sí Da igual que falle Queda uno Tío, por favor Dime que no salen más Tío Dime que no salen más Va Se supone que eso Tiene que doler El cole es para maricas Eh, eh, eh M-Word M-Word aquí no, eh Vale, ha muerto Vamos Tío, no ¿Pero qué de coño? Tío Se están pasando, ¿no? Correta a los refugios Recuerdo manos de las pajas Manos del polno Jeje Eso nunca se olvida ¡Hola, Lambor! Ha dicho macarrones Eso es Me voy a desfogar Cuidado Vale, vale Estoy en sitio seguro Vale, bien Siguiente objetivo De mi ira desenfrenada Esta tiene que ser La última ronda Porque si no Estoy pasando por muchas cosas Y la necesidad de pegarte Es una de ellas ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah, vale! Vale Se le pilla Ya están los huevos De este combate Es que encima Me tengo que colocar En sitios donde no me de Y aquí me da O sea que Mierda Vale El gato muerto Otro gato F Vale, vale, vale Este pilla también A ver si me da tiempo Al otro ¡Corre! Tendría que haberle dado A ese más ¡Tos aplastaré, tontolabás! ¡Puto! ¿Qué? ¡El gato! Disculpenme por irme No, no te preocupes ¿Cómo estás? ¿Qué hora era En tu país Ahora mismo Tengo curiosidad A ver A ese no le puedo Ah, sí, sí le puedo dar ¡Que el rayo te alcance! ¡Joder! No está mal, eh ¡No! ¡No me da tiempo! Ah, sí, sí, sí me da Vale ¡Activar tapa el tornado! Ya está Son las 10.40 De la mañana ¡Buf! O sea, son 6 horas 6 horas antes Vale ¡Por fin, coño! Se ha acabado ¡Por fin! ¿Ahora qué? A ver Eh, aquí hay Una bolsa Vale ¡Hostia, puto! Eh, hola, papa ¿Campeón? ¿Eres tú? Sí, cariño Soy yo, papá Esperando muestra orgánica De ADN A ver Un momento Que primero voy a robar Y luego me preocupo Por vosotros Hola Voy a hablar Con este hombre Estás bien, ¿no? ¿Qué? Están intentando Obtener ADN De tu madre y de mí Tienes que sacarme De aquí Ese ordenador Está esperando Una muestra De ADN De tu madre Rápido Está en la sala De al lado Consigue la muestra De ADN De mamá Y tráela aquí Rápido Vale Hablo con Mi madre Hostia A ver A ver A ver, a ver A ver A ver A ver ¿A quién reviento ¿A quién reviento? ¿A mamá O a papá? Tengo que elegir Entre los dos Es que tío Esa decisión dura En verdad Aquí nuestra mamá Está hecha mierda El padre está mejor ¿No? Tío 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 Qué machito El mío Tengo que elegir ¿Quién? ¿Quién? Elijan Elijan más Creo que Bueno Creo que tengo más oportunidades Para elegir A ver ¿Qué ha dicho? ¿Te ha dicho que nada Es culpa suya Como siempre? Sabía que algo así Pasaría Y por eso Le dije a tu madre Que mantuviera Esa puta boca De gorda Pobrada ¡Que te follen! Te dije que Si descubrían Los poderes De nuestra hija A la mamá Por decir eso Hola, Neco No me dijiste Una mierda Bueno Y tú estás borracha Cojones Escucha, chaval La CPU Está esperando El ADN De uno de nosotros No le obligues A elegir un bando Es injusto Estoy atrapado En una especie De tubo Pues mis piernas Están rotas Y casi se me cae el brazo Podría desangrarme Es particular juego Madre mía ¿Has oído eso? Vea por el brazo de mami Eso servirá Le quedan dos telediarios Eso es cierto, eh Que echan mierda Y el padre tiene A ver Este hombre también echa mierda Lleva echando mierda Pero mira Ya habéis dicho Tras la madre Y es verdad que esta está muriéndose Lo siento, mamá ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Por favor, cariño Ya he perdido muchas mujeres Por favor Lo siento Moriré si me quitas el brazo A ver, es que me está dando pena Nooo A ver, espérate ¿Puedo elegir al padre? Es que me está dando pena No Pobrecito Pero es que también Es que me obligan a matar Uno de los dos ¿Por qué me obligan A hacer estas decisiones? Ah, vale Ya no me deja elegir al padre Ah, sí ¡Hostia! No, no, no La he liado Ah, vale, vale Tengo más oportunidades Tío, por favor Pero vamos a ver Ahora elegí al otro ¿Qué? ¿Y si mato a los dos? No, es broma Eso no se puede A ver, a ver Venga, pues a la madre Es que, tío El padre me cae peor Cabrón Por favor Tu padre te ha confundido Ella es el problema Mátala a ella Yo no he hecho nada más Que quererte Es tu última oportunidad No le des ese botón Venga, la madre Habéis dicho más A esta señora A tomar por culo Vale, vale Espera, espera Es por la medicina Que te pongo en la comida ¿Cómo queda la al padre ahora? Pero vamos a ver Tu padre sabía Que tenía efectos secundarios Pregúntale A ver Me están dando pena Los dos Pregunto a mi padre Espera, espera Antes de hacerlo Antes Pregúntale a tu madre Sobre qué Se ha estado poniendo en la comida Confía en mí Pregúntale Me da Me interese saberlo Vale Vamos Vamos Ay Dios mío Bueno Yo le quería preguntar Pero la he matado Bueno Aquí Hostia El brazo Tengo el brazo No has hecho lo correcto Cariño Ahora sal de aquí Papá está orgulloso De ti Chavale F señora Nuestra orgánica De ADN Aceptada Ya está Pues perfecto No hemos quedado sin mamá ¿Y ahora qué? Ah y dejo al padre ahí Que le den por culo Pues ya está No puedo subir Pero a lo mejor tendría que haber hablado con él ¿No? Bueno No sé qué ha pasado ¿Esto qué es? Pagar 25 céntimos Centavos ¡Ay! ¿Qué es eso tío? Tío ¿Cómo está el sangre? Ah que le estoy poniendo culos Qué guay ¿no? Ah Para No quiero más culos No les voy a molar a las pavas Otro Vamos Vamos Oye Pero que me estoy dejando dinero aquí Pero bueno Pero esto es infinito ¿No? Mis bailes ¿Cómo voy a bailar ahora Con todos estos culos? Ah Ya no tengo más Bueno Ahí se queda Luego romper la máquina y coger dinero Bueno a ver Tampoco es mucho ¿Dónde estabas niño nuevo? ¿Pasándotelo bien o qué? Sí vamos Me lo he pasado Encima que el personaje no habla Que no chicos Habéis llegado tan lejos Mapache y amigos Para morir Colegas de la libertad Mapache y amigos Colegas de la libertad Mapache y amigos Mapache y amigos Cuidado tío Tiene una especie de superasma Se acabó culo gordo Nos vamos a chivar de ti Sí ya lo has oído Código Cállate Cállate mapache Nos necesitamos mutuamente Yo genero crimen Y vosotros acabáis con él Soy bueno para vuestra franquicia Joder ahora lo pillo Pero entonces apareció el niño nuevo E intentó pararme los pies No tuve más opción Que crear mi propio niño nuevo ¿Qué has hecho Eric? Fácil ¿Detener a un amigo de mapache? Creas a un amigo de mapache Genéticamente modificado A partir del ADN de un héroe ¿Qué? Venga hombre Eso es súper típico ¿Qué quieres decir mapache? Vas a hacer frente a un superhéroe Creando un mutante A partir del ADN del héroe Eso pasa en todas las putas películas De superhéroes Claro porque mola No mola nada Sí que mola Porque es como el enemigo supremo Venga que te acuestes La verdad es que no pude terminar De conseguir el ADN del niño nuevo Así que he tenido que conformarme Con clonar a otro superhéroe ¿A qué superhéroe? Hostia Tengo un examen Hostia Que te vaya muy bien Muchas gracias por pasarte A prueba el examen Seguro Que vaya muy bien Ah que es Kyle Buinú Joder No pasa nada primo Conseguiremos ayuda No porque creo que esta reestructuración celular Ha afectado a mi cerebro Y tengo que atacaros a todos O tendré una migraña Preparaos para morir Windondis Bueno Pues venga Chao A ver 10.000 de vida Pero bueno Estoy lleno de rabia mutante Y tengo que destruiros Esperad Esperad Paradlo todo ¿Algún problema doctor? Yo creo que me iré después de este ¿No? Yo creo que después de este Acaba la misión Tira a sus enemigos En una pasta roja Viscosa Haced como si no estuviera Eh, 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 eh Eh, eh, este hombre Quita mucha vida A ver Ah, vale Esos pedos son la leche O sea, creo que había una forma Para quitarle un montón Porque si no Vale Vamos a tirarle Esto Como siempre No sé si está bien gastarlo Bueno, da igual Es que no quiero Gastar un turno así por la cara Tiene 9.500 Muy bien, cabrón Estás muerto A ver Eh, congelación Espérate Le congelo Ah, que no puedo, ¿no? Inmune Inmune, tío No Vale ¿Por qué siempre se me olvida Cambiar de equipo, tío? Vale Torretita Y no llega Joder Turno gastado por la cara A ver Ah, que bien Vale Asqueado Sí Vale, vale, vale Soy tonto Ya lo sé Vale, le tiro esto Es que el tweak Aquí no me sirve De nada Cuidado con los ojos, porfa Estos gafos me los recetó el médico Y cuestan mucho dinero Pero, tío La vida que tiene O sea Bloqueado Ah, que bien Activar camión caliente Vale Ahora sí llega Vale Si es que me quita un montón ¿Ahora qué hago? Eh, vale Poder del ano Vale Vale, le curo Le curo Sí, sí, sí Aquí hay que curarse A lo mejor Sí me sirve al final Eh A ver Cancelo Pero, tío ¿No tenía que pasar algo Para que le quitara Un montón de vida? ¿Cómo va a ser así? Te pillaré por sorpresa Solo va a ir a peor Tiempo muerto Tengo una mancha en las capas No podemos derrotar a esto Hay que resistir Hasta la fecha de día Su piel no aguanta el sol ¿Cómo vamos a aguantar Hasta el amanecer? No sé Pero hay que intentarlo Vale, seguimos Ya he acabado de limpiarlas Ah Mi madre me Es el momento De tirarte ese pedo Que rota la tierra A 180 grados Pero si ya lo he hecho Vale Ahora sí le reviento Creo A ver Qué puta torreta De mierda A ver Al que hay mutantes Es que hombre Un poquito de asco Sí que da A ver A ver Encima Es que hay que atacar rápido Vale Sí, sí, sí Pero tío Aún así Ojo a la vida que tiene Eso es Acelera a su vieja Hacia el más allá Vale Ya estoy bien Os voy a matar a todos Otra vez ¿Vale? Vale Y ahora no le quito nada Vale ¿Qué coño? ¿Qué? Me ha reventado un poco Bueno Pare usted de vomitar Por favor A ver Le queda Bueno Le he quitado un huevo Me va a matar Cuidado Sí Acaba de tener Y otra vez Creo que la he liado Tendría que haberme curado Mierda No, espérate A lo mejor tengo lo del turno No, no tengo Vale He muerto No me jodas Que tiro otro turno Tío Estoy pillando muchísimo Estoy pillando Estoy pillando Tío No, no, no No quiero empezar esto otra vez ¿Cómo curó a este hombre? Sero de resurrección Máxima ¿Eso es máximo? Pero y esta estafa Qué puta estafa Tío Y ha muerto Jodida No, no Espérate Espérate Bueno, sí A ver si me lo cargo ya Pero si es de noche Ahora sería un buen momento Para atacar Niños Pero no se supone Que era por el día Bueno, no me he enterado Pero Ahí está Vale, vale, vale El ataque otaku Esto me hace mucha gracia Siempre Hola Lee Muy bueno Vale Puede ser Bueno, es que Puede ser Es que me dé tiempo Pues si ataco rápido Corre, corre, corre Ha muerto No me jodas Vale, vale, vale No me No me No llego Mierda No No sé qué hacer Le he liado Le he liado Le he liado Le he liado Estoy pillando Le queda muy poco Tío A lo mejor muero Mis tormentas Te castigarán ¿Qué hago? Me curo No tengo mucha cura Tío, no Encima le da a los dos Tío, no Qué asco Qué asco me está dando Y con este No puedo hacer Absolutamente Nada Qué bien Voy a morir Este tío muerto Muy bien 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 Tío, dime que puedo curarle No puedo O sí No A ver, puedo resucitar a este hombre 20 solo No, por favor Por favor, no Me va a matar Estoy sufriendo un poquito Vale Otra vez me mata Lo peor es que parece el boss final Y no lo es Vale Ya sí he ganado, creo He aguantado He aguantado bien Me siento muy satisfecho Después de ponerme el protector solar Ya está Le queda un golpe Le queda un golpe Bueno Esto me no cuenta Porque es fantasma Ahora sí Ahora sí Por fin, coño Es un frío por un momento ¿Ahora qué? Un último pedo, niño nuevo Vamos Tienes que daros todo Ah, espérate Ah Espérate Que estoy fallando Cuadrado X Pero le estoy dando bien ¿Es así? ¿Es así? Eh, eh Pero vamos a ver Ah Espera Pero ¿Qué hay que hacer? No entiendo Pero bueno Estoy manteniendo Esto está mal A tomar por culo Sí, sí Sí, lo estaba haciendo Ha costado Ha costado Pero ya está Dos eran mejor que uno Pero resulta que lo que cuenta Es el interior A tomar por culo GG Joder que se ha costado A tomar por culo Este niño ya Creo que me ha dado un tirón No puedo jugar más Ay Ay Ese es tu culo Cada vez que cagar Pues literalmente ¿Estás bien? Ese último pedo Lo habrá matado Ha sido guay colega Nunca oí a nadie Rajarse de ese modo Bueno Espero que hayáis Disfrutado de la visita A lo mejor ahora Tenéis un concepto nuevo Sobre lo que ofrece La ingeniería genética Ya podéis marcharos Pasando por la tienda De regalos ¿Tienda de regalos? No dejéis de echar No dejéis de vuestros Gran día Podéis comprar Una camiseta De sobrevivido A unos mutantes genéticos O una foto Disfrutando de la visita Muchas cosas Con las que recordar La visita Salgamos de una vez De aquí Eso ha sido una mierda Bueno Bueno Ha fallecido mi mamá No, no pasa nada Vale Tenemos que avisar Sobre la Me han obligado A elegir No lo sé ¿Qué hora es? Son Ay mierda Ay no ¿Qué pasa misterión? El niño nuevo Se ha tirado un pedo Y ya es la semana que viene ¿Qué? Comprobadlo Han pasado 10 días Genial El niño nuevo Se ha pedido Hasta la semana que viene Mierda Nos ha jodido La has liado Pero bueno Y encima me echan la culpa Y la culpa es del niño nuevo Vamos molecas de la libertad De tenerlo ¿Será sinvergüenza? ¿Qué? ¿Qué misterión Desde el despacho del alcalde Tenéis que ver esto Vale Pues Pues ya está Lo voy a dejar aquí Pues yo creo que El siguiente día Ya no Nos lo pasamos ¿No? Yo creo que ya es el final Literalmente O sea Que hijos de puta Son Yo creo que ya es el final